La Secretaría General de Gobierno, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos revisaron el plan de contingencia para mitigar los efectos de la sequía en San Luis. En una reunión encabezada por el Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, se dio a conocer que el gobierno estatal solicitó la asesoría al gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas para iniciar sobrevuelos de reconocimiento para la estimulación de agua de lluvia, mejor conocida como bombardeo de nubes. Se estima que la aspersión de yoduro de plata abarcará un área de 2 millones de hectáreas de la capital y la región altiplano y la estrategia se aplicará durante 20 días continuos o discontinuos con el apoyo de un avión tipo King Air Turbo Commander.